Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, me disculparán esta cara, pero tengo como principios de gripa, síntomas de embarazo, todo el combo completo, pero igual quiero grabarles porque si vieron mi video de la vez pasada de probando bases, estaba probando la base de Dior y les voy a contar, después de grabar el video la ensayé otro día más y ese mismo día que la ensayé fui y la cambié, porque definitivamente no valía la pena el precio con el resultado que tuve. Entonces fui y la cambié y la cambié por esta de NARS, hace unos meses yo compré la base, una BB Cream de NARS y me ha gustado mucho, me ha encantado, siento que me duró un montón de tiempo y quería probar esta base que es el Natural Radiant Longwear Foundation, lo que me gusta de las bases de NARS es que el acabado es muy natural, no se ve empastada la cara, no se ve como tres capas de maquillaje en la cara y eso es lo que más me gusta de estas bases, entonces por eso fui, compré el color Medium 2 que se llama Santa Fe, vamos a ver cómo estará esta, espero que sea el color, y esta base supuestamente va a durar todo el día, da un efecto como radiante, pero mantiene que la piel no se vea los poros, es el color que yo compré, es el Santa Fe, voy a acercar entonces la cámara, voy a preparar la piel y vamos a ver cómo se ve esta base durante el día. Bueno, voy a aplicar un poquito de esta crema que es Embryolisse, que es súper humectante, mi piel ahora ha cambiado mucho con el embarazo, estoy mucho más deshidratada, esta crema hidrata mucho, 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 mucho y siento que también es que todavía no estamos en ese verano horrible acá en Miami, que es esa humedad tan fuerte, todavía tenemos un poquitín de frío, un poquitín, o sea, casi nada. Voy a usar también el protector solar de Afilios, esta base creo que no tiene protección solar, déjenme les confirmo, no tiene protección solar, entonces igual siempre les recomiendo después del hidratante usar protección solar, si no queremos manchas ni envejecimiento prematuro, es muy importante cuidar nuestra piel, ponerlo también en los párpados, en todas partes. Bueno, y a mí personalmente siempre me gusta usar un primer o una prebase y me gusta porque de verdad siento que se ve mucho mejor la base y se ve mucho mejor la piel y todo se ve mucho más parejo, entonces voy a ponerlo bien en todas las partes donde siento que hace una gran diferencia. Y una parte donde siento que hace una gran diferencia es en esta parte de acá cuando uno usa un primer, no por la parte de los poros, sino porque a veces se cae acá mucho el maquillaje y se empieza como a parchar en esta parte de acá. Bueno, y ya que tenemos preparada la cara, ya la tenemos lista, lo que voy a hacer es que voy a usar en un lado de la cara la base con la esponjita y vamos a ver cómo nos va. Acá dice que hay que sacudir bien y tiene también un dispensador que esto a mí me encanta. Súper, siento que esta sí va a ser mi color. Voy a poner entonces, o sea, creo que es mi color exacto, ¿no? Vamos a hacer entonces el primer lado de la cara. Acá está entonces un lado de la cara y niñas, me gusta, me gusta mucho. Les puedo decir que se ve como piel. Se ven y todo como mis poros, no se ve que se mete, se difuminó muy rápido, ustedes pudieron ver. De verdad que me gusta mucho esta base. Ahora voy a hacer el otro lado y lo voy a hacer con brocha. Entonces solamente un palm y vamos a poner el otro lado a ver qué tal se nos ve. Para mi piel, como está mi piel en esos momentos, o sea, es el cubrimiento justo que necesito. De pronto si alguien necesita más cubrimiento, le serviría a darse una segunda capa. Este lado lo voy a hacer con brocha. Igual siempre prefiero, la verdad, me gusta mucho más aplicarme con la Beauty Blender que con la brocha las bases. Y como pueden ver, también tapo esto que tenía acá, que no era que me gustara mucho y hay que llevarla hasta las orejas. Y después voy a pasar con la Beauty Blender ya para emparejar el resto. Creo que acá ustedes pueden ver muy bien cómo se ve la textura de la piel, que da como un cierto reflejo de luz. Yo lo veo en el espejo, lo veo supremamente mate, pero lo veo en la cámara y veo que sí me da como un reflejo de luz en algunas partes de la piel. A diferencia de la de Dior, la de Dior se seca inmediatamente con un polvo y no hay como esa necesidad de sellar. Pero también es completamente mate. Esta dice que es como más radiante, por lo tanto, sí vamos a necesitar sellarla con polvo, pero está bien, o sea, no pasa nada. Y se demora un poquito más en fijarse. Les voy a terminar el resto de los ojos y ya vengo. Bueno niñas, ya que acá tengo el maquillaje listo, son las 11 y 11 de la mañana. No sé si ahí se ven, 11 y 11 de la mañana. Yo voy ya para mi iglesia porque hoy es domingo, el día que estoy grabando esto, pero les puedo decir, hasta ahora me ha encantado la base. Siento que se ve, cubre bastante, no pensé que iba a cubrir tanto, sí cubre bastante. Pero siento que la piel se ve natural, se ve radiante, se ve bonita. O sea, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y no es como una base seca, 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 supremamente mate. Entonces de pronto las pieles que son con una tendencia más grasa, no les recomendaría esta base. Porque mi piel es normal, con tendencia grasa, pero en estos momentos se sucede en una fase donde no es tan grasa. No voy a terminarme de peinar porque ya abajo me están acosando, ya empezaron a gritarme. Que ya me tengo que ir para la iglesia, entonces ahorita más tardecito me chequeo con ustedes. Un besito. Bueno niñas, han pasado dos horas, es la 1 y 21, acabamos de llegar de la iglesia. Fuimos caminando con un calor tremendo, pero quiero que vean esto. La base, perfecta, o sea, todo se ha mantenido en su lugar. No se ve como porcelanuda ni nada por el estilo, se ve natural. Hasta mi esposo me dijo que tenía la piel hoy radiante. Entonces más tarde me voy a chequear con ustedes. Vamos a salir a almorzar y más adelante me chequeo. Un besito. Chao. Chicas, hola, ¿cómo están? Me estoy chequeando otra vez. Son las 3 y 43 de la tarde. Voy a mirar acá un espejo. Espejo a ver cómo va todo. Bueno, acá alrededor de la boca igual sigue teniendo más que la otra. Pero por acá está impecable el maquillaje, acá impecable el maquillaje, acá impecable el maquillaje. De pronto como alrededor de la boca porque estaba almorzando, se ha perdido un poquito más. Pero como pueden ver, no he tenido ni que retocarme con polvo, nada del maquillaje está. Donde está el maquillaje todavía está perfecto y está intacto. Igual creo que me voy a pasar un poquito la Beauty Blender en esta parte de acá con un tris de corrector. Y ya ahí vamos a terminar entonces el día que ahorita vamos a ir con Benjamín a un lugar de juegos más tarde. Entonces voy a corregirme esta parte de acá y me voy a poner un poquito del corrector. Nada grave. Y también acá alrededor de las comisuras de la nariz que tengo como principios de gripa. Puede que esto no sea lo de la base. Bueno, y ya con este retoque volví otra vez como la piel a agarrar como lo que le hacía falta. Bueno, entonces a chequearme con ustedes más tarde. Les recuerdo, van a ser las 4 de la tarde. Terminé a las 11 de hacerme el maquillaje. O sea, 5 horas con la base. Y siento que está muy fresca, muy intacta. No tengo como grasa por toda la piel, ni estoy súper brillante, nada. O sea, me miro en la pantalla y parece como si me acabara de maquillar. Por ahora me gusta mucho. Ahora no me chequeo más tarde. Chao. Bueno, y este ya es mi último chequeo. Son las 8 y media de la noche. O sea, llevo más de 9 horas con la base. La parte donde estaba, impecable. Creo que sigue estando así. Solamente acá como que se mueve un poquito más la base. Pero niñas, me encantó usar esta base. Súper aprobada. Esta sí no la voy a cambiar. Me voy a quedar con ella. Cuéntenme ustedes entonces si han probado esta base. ¿Qué les parece? ¿Y cuál otra les gustaría que pusiéramos a prueba? Les mando un beso y un abrazo. Chao. Chao. Chao.